Nasta, te voy a dar 24 horas para que me deposite 2 millones de pesos, una cuenta que te voy a hacer mandar con a los Poker Music, o si no el doctorcito va a merecer que es majo, oíte ya te lo dije, o sea te voy a dar más, cortame, cortame el video hoy. Pues ha circulado una imagen en redes sociales, una imagen que ha llamado bastante la atención, una fotografía del hijo del influencer, comunicador, creador de contenido, el doctor Nasta. Esta foto aparentemente en la cárcel de Najayo, donde está preso el doctorcito, el hijo del doctor. ¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Gracias por estar activo como siempre en este canal y feliz inicio de la semana. Mi gente, se ha hecho viral un video donde un supuesto recluso amenaza al hijo del doctor Nasta diciendo que van a crear un complot en la cárcel de Najayo para hacerle la vida imposible al doctorcito. Y aparte de esto, están exigiendo dinero para que el doctor Nasta tenga que pagar por el vaqueo de su hijo. Señores, muchas personas entienden de que quizás este pana está buscando sonido, pero nadie conoce el corazón de nadie. Y realmente, en el caso en el que está involucrado el doctorcito, puede hacer de que tenga consecuencias en ese año que tiene de coerción. Todavía este caso no se ha terminado completamente porque están investigando y poco a poco irán agarrándolo involucrado. Hasta el momento han apresado algunas cinco personas y más adelante todo el mundo se va a dar cuenta de toda la fechoría que hizo el hijo del doctor Nasta antes de sonar con esto, señores. Porque mucha gente dice que anteriormente le hubiera hecho varias cosas y que su papá lo estaba tapando. Pero yo no creo que el doctor Nasta se preste para esto. Pero por ahora, esto es lo que se está diciendo. Ya que se filtró una imagen en las redes sociales, la primera imagen donde se ve al doctorcito en prisión, donde tendrá que cumplir un año preventivo lo que se averigua el caso. Y para iniciar la semana, vamos a hablar también de esta noticia del concierto de Arcángel, La Maravilla, que se hizo viral este fin de semana luego de que llenó a capacidad máxima el estadio Quiqueya y trató de reunir a todos los pilares del movimiento urbano, incluyendo a Lápiz Consciente, señores. Una parte muy esperada, que todo el mundo quería esta reconciliación entre Arcángel y Lápiz Consciente desde hace mucho tiempo. Ya que muchos fanáticos esperaban esta unión de Arcángel, La Maravilla y Lápiz Consciente. Sin embargo, la noche de este sábado pasado, Lápiz abraza a Arcángel, La Maravilla y da a demostrar de que sí hicieron una unión real y todo el mundo ha quedado sorprendido. Les voy a colocar los videos de todo lo que pasó en el concierto de Arcángel y todos los artistas que estuvieron presentes. Ya que muchas personas se perdieron parte de todo lo que pasó en este evento. Así que miren los videos y díganme qué opinan en la caja de los comentarios. Pero di las malas palabras que tú quieras, que yo soy mala palabra. No me busques la boca. Yo no sé lo que les voy a decir, esto mira. Yo no sé lo que les voy a decir, esto mira. ¡Vamos! 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 Y ahora, quiero un aplauso para el rey del tempão dominicano ¡Vamos! 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 no con algo se puede enamorar sin necesidad de hablarse solo los años rozarse Cupido lo suele echar y solo por ok 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 romeristas eso ustedes acaban de escuchar parte de la música efímera y pasajera del señor Santos ahora oficialmente mi nombre es Arcángel La Maravilla para los que no me conocen y oficialmente acaba de comenzar el show de La Maravilla la Maravilla la Maravilla la Maravilla la Maravilla elindinten Gracias. Gracias. Gracias.